hola muchachos vamos a seguir repasando la partitura de chamambo vamos a tocar la primera voz que dice cowbell significa campana chamambo tiene cinco voces ahí se pueden dar cuenta en el gráfico como se les estoy señalando son cinco voces vamos a hacer la primera que es la de la parte más arriba la de la campana voy a poner el metrónomo en 100 3 y 4 y 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 dos y tres y cuatro y un dos y tres y cuatro y un Si, tres, si, cua, y un, y dos, si, tres, si, cua, y Vamos a ir directamente a la parte que dice solo ¿Ya se ubicaron? Ahora nos corremos un compás para atrás Y vamos a hacer esos dos compases un par de veces Un, y dos, si, tres, si, cua, y un, y dos, si, tres, si, cua, y un, y dos, si, tres, si, cua, y un, y dos Nuevamente Cua Un, y dos, y tres, si, cua, y un, y dos, si, cua, y Nuevamente Un, y dos, y tres, si, cua, y un, y dos, si, cua, y un, y dos, si, cua, y Nuevamente Dos, tres, si, cua, y un, y dos, si, cua, y un, y dos, si, cua, y un, y dos, si, cua, y Parte C 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y se parece mucho a la parte A ese símbolo que sale ahí en la partitura que les está apareciendo en este momento significa que se repiten los dos compases anteriores